Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Marvel Snapple Y hoy vamos a jugar con un mazo de Shuri, mazo clásico, si no tenéis a Ali os podéis meter a Doctor Doom Que fijo que lo tenéis, el resto de cartas fijo que las tenéis todas porque no es muy complicado tenerlas En caso de no tener a Nebula podéis llevar Sunspot, así que pues no hay problema por eso Y nada, es un mazo bastante sencillo, este mazo es para demostrar que realmente Shuri todavía sigue sirviendo Aunque tenga uno de poder porque es que realmente eso no importa, es un cambio mínimo que no va a ningún lado Y también demostraros que no hay que llorar, es que hay una cantidad de gente que llora tío, que llora porno Es que ahora Elsa, tal, que no tenéis que jugar las últimas cartas que salgan, que hay mucho mazo que funcionan Como este por ejemplo, sabes, que lo voy a enseñar ahora mismo Entonces hay un montón de cosas que se pueden jugar y que no necesitáis realmente tener todo lo último siempre, sabes O sea, todas las cartas tienen su función y puede haber mazos counter que counteren el meta Otros mazos que igual son meta, otros mazos que están igual off meta En este caso, como no hay tanto Sanchi, pues este mazo hace que esté muy bien, sabes, al no estar tanto Sanchi en el meta Así que nada, dicho esto, vamos a darle cañita a las partidas Estaría guay que me tocase todo el rato contra Ersas para que veáis un poco como funciona el mazo, la verdad Vale, tengo a Alios Voy a meter armor, yo creo Armor derecha El Alios no le merece la pena jugarlo a la izquierda porque tiene 3 de poder y se quedaría a 0 Vamos a hacer esto Que así vamos a hacer que Nebula se vaya sumando poder Pilla 2, que ya es uno más Y Nebula se va a ir sumando poder y eso me viene a mí perfecto Así que guay Y ahora lo que vamos a hacer va a ser meter aquí Buah, es que me molaría meter tal pero no puedo Tengo que meter sí o sí aquí a Zipho y Mari Voy a perder poder, lo sé, uno de poder en cada carta pero me da igual, o sea, es una cosa que tengo que hacer Forge no funciona y tampoco se deslock funciona Podría meter visión mismamente Sí, porque si no estaría dando mucho poder ya Vamos a meter visión directamente Ahí estamos Pilla el más 3 de energía máxima, por lo tanto va a poder hacer algo chulo Igualmente puedo hacer snap porque a la derecha la tenemos ganada directamente, así que Podría hacer esto así tal cual Y ya está, con esto vamos ganando, o sea, aquí voy ganando por 1, 12, ¿sabes? Y ya está, o sea, con esto hemos ganado ya directamente No va a poder jugar más cartas Por si acaso juega alguna carta, así que, bueno, pues que de poder o alguna cosa de estas Hacemos así a Alios, le quitamos la carta Y ahora con visión al moverlo ya está, hemos ganado, ¿sabes? Directamente Hemos ganado la partida bastante fácil, sinceramente Aquí también la podríamos hacer ganado con Dr. Doom, la verdad ¿Para qué engañarnos? Con Dr. Doom la podríamos ser ganado jugando Dr. Doom a la izquierda, por ejemplo Así que, bueno, GG Vamos allá, chavales A ver qué tal, vamos Armor Armor y Sauron Esto es bueno Voy a meter aquí a Armor de primeras Para protegernos Mete a Ángela Ángela Es sinónimo de mazo combo Lo más probable Porque los mazos combos suelen carecer de poder Entonces tienen que hacer eso Vamos a meter aquí a Sauron Y tengo a Lizard y a Evonimao para la izquierda Que puede ser clave totalmente Puede ser muy clave, vale, mazo combo, efectivamente Uf, pues puede pillar mucho poder Con las cartas que me lleva este señor Vamos a hacer esto así No me queda otra ¿Podría jugar Shuri? Sí, pero es que no tengo nada para subir el poder con Shuri ¿Ha llenado la ubicación? No, Kitty Pryde Demasiado bueno para ser verdad Black Cat fuera Ok Vale, lo que voy a hacer ahora Porque no me queda otra Es meter aquí a cero yo creo O no, metemos No, vamos a meter Shuri medio Porque ahora mismo La izquierda la tengo así Porque él me saca tres ¿Sabes? Pilla tres de ventaja Porque me talla a él Ah, bueno, claro Voy a pillar el poder aquí de Kitty Pryde Él me saca tres de poder Gracias a lo del medio Si no yo le saco tres de poder Entonces vamos a hacer esto A ver si me toca algo bueno Bueno, visión está bien ¿Podría ser mejor? Sí, pero está bien visión Vamos a meter tres a la derecha Son dieciséis en el medio Que nos metemos ahora mismo Gracias al visión duplicado con Shuri Esto si nos gana la ubicación Va a hacer que podamos ganar directamente ¿Sabes? La Kitty Pryde ha pillado mucho poder La cosa es Que necesita jugar algo Para poder ganar a la izquierda ¿Sabes? Va a pillar dos de poder mínimo Dos más tres ¿No? Cinco Cinco de poder mínimo Va a pillar este señor Cinco de poder mínimo Gracias a Elsa Más Ángela Se ha retirado Pero bueno, claro Aunque pille ese poder La cosa es que no tiene nada más Para sumarle poder aquí a The Collector Por lo tanto esta ubicación la pierde Y con jugar yo algo aquí Empatar y más o menos quedar tal Pues le puedo ganar la partida perfectamente Por eso se ha retirado Vamos allá chavales Empezamos con el señor cero Puedo meter Lizard Es un combo de ocho de poder en dos turnos Está bastante bien Lizard Si no tengo otra cosa Pues me renta Sí, me renta Lizard me renta En el medio Puede ser buena localización Para jugar a Shuri Shuri más Alguna cosa El rollo Zifu y Mari O Red Skull Alguna cosa de estas Tengo Taskmaster Así que Shuri ¿Tengo Taskmaster? Si tienes a Shuri Si tienes alguna carta tocha Te renta la pena Te merece mucho la pena jugarla Si no pues igual no Pero Vale Voy a meter aquí directamente Bonimao Porque es muy probable Que no lo pueda jugar No tengo Sauron Así que Bonimao Después del turno 3 Fuera Fuera de aquí se va O sea ya no se va a poder Jugar Así que dejamos a Bonimao Ahí que es un 7 de poder Y ya está Y si nos toca algo Rollo Visión O alguna cosa de estas Pues perfecto Vamos a meter ahí a Shuri En el medio Lo importante A ver si robamos alguna Carta buena He robado Armor Que Armor no me sirve Para absolutamente nada Parece que no va a jugar Nada ahí a la derecha Confía en empatar ¿No? Confía en empatar O confía ¿En qué confías? No, confías en que tienes A Doctor Doom Ok Me parece bien Vale Vamos a meter Zifu y Mari Zifu y Mari ya Con 20 de poder 23 concretamente Así le quito también El poder Al Dumbot este Y tengo a Taskmaster Llevo un mazo extraño Doctor Doom Ironland Nebula ¿Qué puedes llevar? ¿Qué puedes llevar? De momento tampoco me ha Gamora Es raro Sí Sí señor 20 de poder 20 de poder ahí Vale Y ahora hago así Y en principio Con esto Debería haber ganado No voy a hacer snap Pero debería haber ganado Con esto Él tendría que centrarse En ganar a la izquierda O sea del medio Olvídate Vete a la izquierda Ahí está Ha metido algo en el medio También Sanchi Mira que raro Sanchi Pues esta partida La perdemos directamente Es muy raro ver a Sanchi Pero tenía Sanchi Así que F en el chat Partida contra Sanchi Es rarísimo O sea Él tendría que emparejar Contra un mazo con Sanchi Porque Sanchi en este meta Es muy raro verlo Bueno Vamos allá con la última partida Chavales Obviamente Si vas contra un Sanchi Estás jodido A no ser que metas Lo diré Armor A no ser que metas Armor Si no pues F en el chat Vamos a meter Un animado por la derecha Voy a centrar en la ubicación De la izquierda Y la del medio Que puedo pillar bastante poder Puedo dejarlo con 10 Así que está bien Yo diría Y ahora vamos a meter aquí A Lizard Directamente Y son dos ubicaciones Que creo que más o menos Las tenemos bien Porque esta ubicación Es raro que la llene Un decolector Vale Pues entonces sí que podría Llegar a llenarla Con decolector Ok Se van a mover Las cartas Así que yo lo que voy a hacer Va a ser meter Sauron Ahí Que quite el efecto Continuo A Cifo y Mari Para que no me moleste Y puedo meter Suri y Cifo y Mari Mobius Digo Morbius No Mobius Vale Vamos a meter aquí A Shuri Meto a Cifo y Mari Y luego puedo jugar Taskmaster Mismamente En el último turno Es decir Se me va a mover Emónimao a la izquierda En resumidas cuentas Llevo un mazo Extraño ¿No? Es un mazo Descartes De collector Yo creo que subí Un mazo así Descartes De collector Pues sinceramente No puedo jugar A Nebula Si juego a Nebula La lío Porque no puedo Hacer el combo Con Taskmaster Así que hay que dejar A Cifo y Mari Con 20 de poder Que se mueve Venimao a la izquierda Y luego Meter medio Taskmaster O algo así Ya está Drácula Vale Eso está lleno Ok No va a jugar Nada más Entonces Ahora hacemos así Y ya está Y listo No puedo hacer Nada más Aquí lo suyo Sería meter un snap Y sin jugártela Llevarte los puntos Y ya está Porque no sé Que va a hacer A ver Yo creo que no va a ganar Ni de coña Es decir Por muchas cosas Que descarte Ese Drácula No va a pillar Tanto poder ¿Sabes? Aunque tengas a Morbius Y a Drácula Al Morbius y Drácula Juntos Es complicado ¿Sabes? Y además Teniendo en cuenta De que tengo Taskmaster Y tengo Nebula ¿Sabes? Es decir Yo creo que Lo tengo ganado La de en medio La tengo bastante bien Por eso es un 9 de poder Que tengo con Lizard Nebula Más ganar la de izquierda Y el Taskmaster derecha Que son 20 de poder Yo diría que se va a retirar 100% O sea Tenemos la partida Bajo control Totalmente Veo complicado Sinceramente Veo muy complicado Que nos pueda ganar Ahora mismo Como tenemos las cartas O sea A ver Obviamente Un Sanchi nos revienta Sí Pero es que a ver Tendría que apreciar el Sanchi De si voy a Taskmaster Medio o derecha ¿Sabes? Y luego le caían solamente 2 Y a la izquierda no ganaría Y sería un Sanchi Que sería extraño Que sea un Sanchi Llevando collector Y descartes O sea Sería bastante extraño Así que nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Pues dejar un fuerte like Suscribiros si no está Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!